Buenos días. Isabel, la quedamos que íbamos a volver para preparar la conferencia. Bueno, pero podemos repasar tu conferencia aquí, Fernando, que tiene de malo. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo pasarla bien? Relájate. Está bien. Establecemos los datos de crecimiento del año pasado, ¿te parece? Sí, 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 pero antes, ¿por qué no me dejas refrescar un poco? Porque hace muchísimo calor. Tenemos tiempo, ¿no? Bueno, refrescate tú también un poco. ¿Te quieres meter? Es que estoy muy comprometido con esta conferencia. Pero estás bien.